Hola, buenas tardes, yo soy Alberto y os explicaré un poco el trabajo que he hecho, que básicamente es un buscador de oportunidades inmobiliarias. Primero de todo, para poneros en contexto, una pregunta es básicamente cuántos de vosotros habéis usado buscadores para buscar piso alguna vez, habitatias o fotocasa, entonces sabéis de qué va, ¿no? Ah, cabrón, esto sí, ¿eh? Ok. Entonces, básicamente esto es un poco el contexto, ¿no? ¿Cómo funciona Habitatia? Pues buscas una zona, ¿no? Diferentes anuncios, tienes todo un listado de pisos, varios, sobre todo es muy importante el punto aquí de que quien pone la información es el propio usuario que quiere venderlo. Entonces, no te puedes asegurar nunca si la información que te dice pues es realmente real, tienes que basarte un poco, o si por ejemplo hay zonas buenas cercanas o te cuadra por varios tipos de factores como zonas verdes, otros tipos de cosas que aquí tampoco están reflejadas. Entonces, ¿cuál es el problema que yo veo aquí? Pues que básicamente los buscadores de pisos actuales no te dan un valor añadido sobre la oferta de pisos. Básicamente el usuario introduce los valores y tú te lo tienes que creer. Yo lo que veo es que no solo los factores que pone el usuario importan, porque al final también importa de que pues que haya zonas verdes cercanas, tenga colegios si es importante para algunos usuarios, si la zona es segura, si hay un transporte público, si tienes el metro cerca, buses cerca, ¿no? Todo ese tipo de factores son importantes, pero cuando tú vas a buscar el piso ahí, todo este tipo de cosas no te las dice. Y sobre todo también, esto ya es un poco más para inversores, pero es la evolución de cómo ha ido evolucionando el precio del metro cuadrado en la zona. Si va a ir a picado, si vas a ir creciendo, ¿no? Porque a lo mejor el piso que vale hoy X, pues te va a valer la mitad el año que viene o te va a incrementar por dos, ¿no? Entonces, ¿yo qué propongo aquí? Pues ofrecer el valor añadido al buscador, pues con la posibilidad de mostrar choos inmobiliarios, ¿no? Un poco como sería la solución final, pues tenemos Habitaclea, yo propondría ofrecer una opción premium y que básicamente marcarte para esta gente que paga esta opción, los pisos que son oportunidad y pues la predicción que dice Habitaclea de lo que puede valer el piso el año que viene. Entonces, una vez ya entras dentro de lo que es la información del piso, pues explicarte, pues eso, otra vez renforzamos el valor de Habitaclea y después, pues un poco las características de en qué se ha basado el algoritmo para decirte ese precio. Entonces, ¿cuál es el valor para el consumidor final? Pues sentirse más seguro en el momento de comprar, recomendación del portal al entorno del usuario, básicamente por el valor añadido que hace, que otros portales actualmente tampoco lo están realizando. Esto ya es de cara al inversor, que es posibilidad de inversiones más seguras, no tiene, podrías reducir tu riesgo de compra. Y también para el valor del portal, ¿cuál es? Incrementar ingresos directos con la opción premium. Tenemos también incrementar la viralidad por servicio de recomendación del portal y posibilidad de nuevos tipos de clientes, nuevos tipos de inversiones, de inversionistas. Entonces, ¿qué es el MVP actual? ¿Qué tenemos? Pues ahora mismo lo que he estado haciendo es chupando datos de Habitaclea, Fotocasa y otra que no me acuerdo cuál es. Entonces, cojo los datos actuales, los meto a mi base de datos, los transformo, los cruzo con información pública del estado, de básicamente, pues cuánto vale el metro cuadrado en una zona, o qué zonas verdes hay, o qué metros hay cerca de la zona, saco un análisis de los datos y sobre ello, pues una predicción. Entonces, la arquitectura actual, básicamente, tengo el crawler corriendo cada 24 horas en un entorno de Amazon, hecho un Python que tengo, cojo datos de Habitacleas, de Fotocasas y de lista, los proceso, los transformo, los limpio, los meto dentro de una base de datos. Esto es muy importante también porque actualmente, tal y como se hace el filtrado de distancias entre policías o zonas verdes, se usa por localización de longitud y la virtud. Por tanto, necesito transformar lo que pone el usuario de Barcelona o la calle, tal, latitud y longitud. Entonces, con el geocode de Google es posible hacerlo. Después, lo pinto en un tabló y genero las predicciones y luego también os enseñaré un poco cómo se muestran esas predicciones. ¿Qué tendría que ser el producto final? Pues, básicamente, en vez de estar robando los datos del portal, esto se vendería el plugin a una empresa ya creada, se cogerían sus datos y directamente se cogerían los datos de producción. Habría que hacer un poco de cambios de UI, UX en el portal, básicamente para poder soportar la opción de Premium y la suscripción. ¿Cómo es la arquitectura final? Pues, básicamente, es la misma, simplemente quitando la primera parte del crawler. ¿Y qué hay un poco dentro? ¿Cómo he usado los algoritmos de Machine Learning? Entonces, básicamente, he utilizado cuatro variantes. Primero, clasificación por Machine Learning, por Deep Learning y luego también regresión, clasificación para decir si estoy o no y regresión para al final predecir el valor del precio. Al final, después de unos cuantos, uso unos cuantos algoritmos, me he quedado con un Random Forest para clasificación y con un Boosted Tree para regresión. Y para el caso del Deep Learning, bueno, he utilizado tres layers para clasificación, dos Relus, un sigmoide y para regresión un input de Relu en la capa oculta tres Relus también y una línea. Entonces, después de esto, se forman unas variables que se llaman Target, ¿vale? Que te dices que es clasificación tanto para Machine Learning como para Deep Learning y luego la regresión tanto para Machine Learning como para Deep Learning. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos dos predictores, entonces vamos a ver cómo se comportan entre ellos, ¿no? Entonces, la parte de arriba se calcula la cura así, ¿vale? Que es básicamente comparar clasificación de Machine Learning contra clasificación de Deep Learning. Si los dos dicen que es DIL o si los dos dicen que no es DIL. Entonces, tenemos una cura así ya entonces que discrepaba un poco más de que, por ejemplo, el mejor predictor es en Barcelona que es casi del 50%. Entonces, ya si quitamos clasificación que nos vamos a hacer directamente a cura así de Machine Learning o de Deep Learning, tenemos que para comparar si te dice que uno es DIL o no DIL y luego comparar con el algoritmo de regresión si el valor está por encima o el valor está por debajo. Entonces, tenemos también que en este caso que Girona es Lleida, tiene un valor más alto. Pero luego, si vamos a Deep Learning con los mismos parámetros, tenemos en Barcelona un 64% de cura así. Por tanto, al final, el algoritmo que he usado para decidir si es un chollo o no y la regresión, el valor final es el algoritmo de Deep Learning. Entonces, ahora os enseñaré un poco la demo. ¿Vale? Entonces, no se ve muy bien, pero aquí arriba tenemos un poco las clasificaciones, desde mal, está bien, que no inviertas, ok, súper puro, esto es lo que tienes que invertir, un poco de filtros por el precio metros cuadrados de habitaciones y esto es, imaginaros como si fuese habitaclia, ¿vale? Que tienes toda una lista y ya pues ahí te debía pues todas las opciones que tienes. Entonces, en este mapa de aquí, los colorcitos es lo que está representado arriba. Entonces, por ejemplo, hay una opción verde aquí que te dice que es mala, pero en cambio, esta azul de aquí, de ahora mismo, está diciendo que el precio real son 190.000 y que se te podría llegar a validar hasta 355.000, con una cura así del 60%, ok. Entonces, aquí también te dicen un poco los parámetros de comisarías, transporte cercano, es un poco en lo que se ha basado para decidirte que ese piso valdrá eso en ese momento. En este caso tenemos un piso en Turayot, que realmente te dice que vale 170.000 y realmente al final, pues el año que viene, pues a lo mejor podría haber 140.000 por las descripciones que tienes. Entonces, ¿cuáles son los siguientes steps después del MVP que yo veo? Pues básicamente es utilizar más variables cualitativas, como comparar con el valor del catastro, ¿vale? Pero esto no es ningún problema, esto también te da ya lo que es el estado, pues entras, lo puedes creolear y los puedes cruzar los datos y mejorar un poco la definición de valores de zonas verdes, transportes públicas y distinción de otros tipos de variables. ¿Y qué más? Se ha quedado colgado. Ah, vale. Y ahora un poco la estructura de costes, ¿vale? Entonces, yo como veo esto, para acabar de desarrollarlo todo, necesitaríamos perfiles de data scientists, de analistas, un product manager, un frontend y un backend para toda la parte de lo que es el entorno de Habitatia, ¿vale? Y un poco el forecast de revenues. Esto me he basado, tengo colegas trabajando en Habitatia y me han pasado un poco los números de Mozni Active Users, ¿vale? Únicos. Entonces, Habitatia, entre las tres plataformas, porque las tres son del mismo grupo, tienen 800.000, que te dije un millón, pero no es un millón, son 800.000 usuarios únicos y haciendo estimaciones a 3 euros mensuales, y imaginémonos que tenemos un 1% de usuarios premium y un inicio de dos meses gratuitos para coger tracción, tendríamos un beneficio de 24.000 euros mensuales. Entonces, aquí tenemos un poco lo que sería el costo, el beneficio, el cash flow, que básicamente los seis primeros meses tenemos en pérdidas, pero ya llegaríamos al séptimo mes con un break-even, y entonces ya luego tendríamos todo beneficios. Y, bueno, un poco el roadmap final, lo que sería que básicamente está dividido por etapas, un poco el desarrollo, la parte de UX, la migración, mejoras en el algoritmo, lanzamiento de test, un poco de las campañas de adquisición, ya luego el scale-up a todas las campañas de compañía, empezaríamos solo por una y lanzaríamos luego las otras tres, y luego el lanzamiento worldwide para todos los otros pisos. Y ya está, esto es todo. Me gusta mucho, y quería hacerte un par de preguntas. Si no me equivoco, en una de las diapositivas, da a entender que la precisión de las predicciones en Barcelona era normalmente mayor que en las demás ciudades. Sí, eso es porque los pisos son muy parecidos, el rango de precios, de habitaciones y todo esto. Entonces, era más fácil predecir en ese valor, que no en las zonas que son, por ejemplo, Lleida, que son más zonas de pueblos y cosas así, que tienen valores más dispares. Entonces, en la cura sí es un poco más... Ya, vale. Y tú, lo que quieres hacer es, digamos, un plugin... Yo quiero un plugin, y vendérselo a Habitacle. A mí me encanta, o sea, no vendérselo a Habitacle o dinero, pero conoces una empresa que se llama Zillow, ¿no? ¿No? Pues tienes que conocerlo, porque esos son los que te van a comprar esto, por mucha pasta, creo yo. Luego me das una comisión a mí, por darlo. Z-I-Y-O-W. Es como, qué sé yo, es el portal inmobiliario en Estados Unidos. Una de las ventajas que tiene, es que, bueno, tiene todo el país, tiene una cantidad de datos brutales, y además datos históricos. Tienes en cualquier casa, y ves a qué precio lo compró el primer fulano, ¿Vale? ¿A cuánto lo alquiló? ¿A cuánto se vendió al siguiente? Y así. O sea, tienes todos los datos de todos los inmuebles ahí. Yo creo que esto tiene un valor tremendo. O sea, luego invita a, no sé, a... ¿Dónde el inversor? Sí. Champán, poca, no sé yo, algo. Sí, bueno, parte es tuya, de mí, y tú también. No, no, pero ya que es con el inversor. Enhorabuena, me gusta mucho, ¿eh? Es que tienes que sacarlo adelante, desde luego. Y habla con los de Z-I-O. O si es tío, te lo compras. Vale. ¿De acuerdo? Enhorabuena. Gracias. Gracias. Gracias.